Así que bueno, sobre este tiempo que la gente se olvidó de la convertibilidad, del excremento Menem y Cavallo y todo lo demás, vamos a tratar de recordarlo en un amigo, un gran periodista, un amigo de mucho tiempo, que es el señor Juan Salinas. Juan, querido, Daniel Schnittman, desde la Radio Rebelde, te damos un gran abrazo. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente, Juancito. Bueno, perfecto. Estoy en el auto, por eso. Bueno, pero te escuchamos bien. Estacioná. Estacioná primero, por favor. Sí, sí. Bueno, recordemos a Menem, recordemos a Menem, a ver, porque hay mucha gente que se olvidó de Menem. Y yo decía hoy en la editorial, te lo adelanto, que yo creo, por viejo y por zorro, que mi ley a la larga va a pagar lo que no pagó Menem. ¿Qué te parece a vos? Bueno, Menem es mucho más zorro que el ley, ¿no? Menem era un gran sedutor. Menem, fue un hombre... Menem tenía una trashistoria política interesante. Había estado muy cerca de la izquierda peronista y también de la derecha peronista. Había oxidado. Menem era un hombre que tenía carisma personal. Era imposible escapar de sus abrazos. Vos te podías quedar quieto con una columna de semáforo y él igual te iba a abrazar. Menem era un tipo simpático al principio. Sí. Y temo para mí que si las circunstancias hubieran sido otras, otras, o sea, si yo se hubiera caído en el muro de Berlín y hubiera impresionado la Unión Soviética, Menem hubiera tenido otra posición. Hasta recordar que en el año 1985, en un acto de los que entonces eran los referentes del peronismo renovador, es decir, Cafiero, Grosso y él, él llegó muy tarde al acto que se hacía en la recoba de Once y para entonces Estados Unidos había bombardeado Trípoli y había matado una hijastra de Muammar Gaddafi, no sé si recuerdan. Y Menem tuvo el desparpajo y el descaro de pedir la ruptura de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos en solidaridad con Gaddafi. O sea que, cosa que a mí me dejó perplejo, yo estaba en el acto y yo quedé perplejo porque se quiere olvidar lo que dijo, ¿no? No estábamos en condiciones, la Argentina en ese momento no estaba preparada para una cosa así. O sea, si Menem, cuando gobierna, él intentó hacer alguna cosa populista. Venía con otros flores, mirá, hay cosas que son para una novela de Osvaldo Soriano. Por ejemplo, él tenía un ministro de Economía en La Rioja que se llamaba Aguilera. Este señor Aguilera era un perolista total y entonces había preparado todos los planes para lanzar un tercer plan quinquenal durante el gobierno de Menem. Y tenía, había contratado como laderos y gente que lo ayudaba en esa oficina que estaba en el Ministerio de Economía. Ahora no recuerdo en qué piso, pero yo en aquel tiempo he trabajado en la prensa del INDEX porque me había peleado con la noche y no había podido ir a Página 12. Entonces lo veía muy seguido y había contratado a un viejo militante peronista del nacionalismo revolucionario, Alfredo Osorio, quien a su vez había traído desde el exilio a un montonero, un ex montonero, nieto Fernández Barreito. Este grupo de Aguilera, Osorio y Fernández Barreito, estaban ahí en una oficina que parecía un museo del peronismo, Evita, Perón, los libros de los planes quinquenales del gobierno de Perón, los planes para el tercer gobierno. Y cuando, entonces Menem pegó ese viraje a relar con Bungibor primero, y cuando no le dio resultado de Bungibor, fíjate, se entregó a los Estados Unidos. Pero se entregó de una manera, con el conseguimiento de una alianza de clases, él, como estaba vendiendo la joya de la abuela y vendiendo la patria, con ese dinero lo repartía, en parte, hacia el pueblo llano. Por supuesto, el negocio total era de los ricos, y de quienes venían. Pero, él hizo demagogia, para decirlo, no hay una palabra que no me gusta utilizar, porque siempre acusan al movimiento nacional de practicarla, ¿no?, como populismo. Pero, él, en las primeras etapas, hizo un gobierno que a alguna gente la satisfizó, de la gente de, no de muchos recursos. Solamente, los que éramos periodistas o viejos militantes, en el peronismo o en la izquierda, nos dábamos cuenta de que lo que estaba, ese bienestar, era ficticio, porque se basaba en la venta del patrimonio común. Eso fue desde el 90 al 95, creo, ¿no? Ahí paró. Sí, sobre todo la crisis de tequila, después vino, tuvo un parate. Pero, de todas maneras, gracias a la muerte de su hijo, Menem obtuvo una reelección, con muchos votos, porque la mayoría de la gente estaba endeudada. Y tenía, se había metido en créditos, y entonces pensaba que si Menem no era reelejido, probablemente tuviera dificultades económicas. Era todo una, como sabemos, nosotros era todo una ilusión, un espejín. Porque era esa ilusión que la mayoría de la población acompañaba el uno a uno. Pero, esto es tan así, que luego, de la Rúa, no tuvo la inteligencia de darse cuenta que esa receta se había acabado, y el Chacho Álvarez tampoco, por cierto. Y lo trajeron, otra vez, a Domingo Cavallo, de la misma manera que uno hubiera traído al mago Audini. Ahora, porque decían, bueno, de esta no sabemos cómo salir, pero el que armó esta historia con la cadena, y nos tiene debajo del agua, estamos en el fondo del mar, quizá el que nos pueda sacar es el que inventó este artilugio. Y entonces se lo trajeron a Cavallo, o sea, sabemos cómo terminó esta historia. Ahora, el caso de Mirey es distinto, aunque Mirey admire a Menem, y no sé por qué no, también a de la Rúa, porque de la Rúa, claro, salió corriendo, entonces nadie lo menciona, porque hubo una presión popular. Es probable que haya una presión popular en algún momento y que Mirey se tenga que... Es probable, pero no es seguro. Y lo que es seguro es que decir en el gobierno, Mirey, y si se le aprueban estas parvalidades, que son dejarles las potestades del Congreso a los legisladores y al presidente, podemos estar seguros que vamos a votar en Argentina, no la vamos a reconocer. Este tipo va a terminar la obra que había empezado Mene. No sé quién dijo con mucha certeza que se trata de los 4M, ¿no? Martínez Leós, Jiménez, Macri y Mirey. Ahora, esta cuarta amenaza con dejarnos en Pampinavía para siempre, de una manera que no nos podamos recuperar. O sea, ya hoy la Argentina industrial, la Argentina donde el ascenso social, de los sectores más postergados, la Argentina que garantizaba el empleo, no está para nada garantizado. Que sí, es que hay una enorme cantidad de trabajadores que no tienen derechos y el éxito de la derecha y de Mirey, de este discurso que recorre todo el mundo, ha sido decirle a esta gente, por ejemplo a los muchachos que reparten pedidos allá rápido de esto, decirle, bueno, si nadie tiene derechos, si ustedes no tienen derechos, es mejor que no los tenga nadie. Y que todos echemos en paridad. Este discurso ha calado, como ha calado el discurso del odio. Yo estoy sorprendido de algunas cosas. El otro día entrevisté por la televisión a un muchacho, un muchacho con buena facha, que hace media. Sí. Este, y el tipo con barro, con lo que antes era un institutivo de los progres, ¿no? Mm-hmm. Seguramente estudiante profesional ya, porque debía tener entre 35 años, 40. Y el tipo justificó a Bukele en El Salvador diciendo que a todos los presos, a todos los delincuentes, hay que meternos en la cárcel y hacerlo dormir en el suelo y no darle de comer. Sí, sí, sí. Y hacerlo sufrir. Yo lo escuchaba atónito, porque cuando se producen esos procesos como que se producen en El Salvador, es seguro, seguro, hola, que hay gente que la vida la rebote. Lógico. Esto pasa. Sí, sí. Y es una señora kafkiana, porque siempre pasan todos los procesos. ¿Cuánta gente hay en la cárcel que en realidad no es culpable? Seguro que hay. La mayoría, porque son pobres. Los ricos, los narcotraficantes ricos no están en la cárcel, por ejemplo. Claro. Entonces yo digo, los hace sufrir. Y yo, ahí, yo no sé si porque estoy viejo, ya tengo más andrín y mamá, mamá ve los colores, ¿ok? Pero he desarrollado al revés, una sensibilidad mayor, porque está lleno de gente en la calle. Gente que muchas veces uno se da cuenta que fue hasta ayer en clase media porque todavía tiene su celular, está con su perrito, está con su protesta, y está tirado con sus hijos muchas veces, y está tirado en la calle. No tenemos más que esta sensibilidad de canalla, de hijos de mala madre, que hacen lo mismo que hizo Buzzi en el Tucumán durante la dictadura, que agarraba a los mendigos, los metían en un camión y los tiraba en Catamarca, en otra provincia. Acá lo mismo, los echan de la ciudad a la provincia, pero son gente que está en extrema vulnerabilidad, les suporta un paquete, o sea, hay un discurso de la crueldad. Lo peor que en esta ciudad de Buenos Aires, creo, quiero no equivocarme, la mayoría de la población, y si no la mayoría que tenga en el palo, está de acuerdo con eso. Tiene su caso. Los abusos, todos ellos, se los tira la provincia. Entonces, estamos en un momento muy delicado, porque hay una sensibilidad de derecha, de ultraderecha, de crueldad, de crueldad inusitada, de aporofobia, de odio a los pobres. Muy tremendo, tremendo. Y el movimiento popular no termina de reorganizarse para controlar el soleado. Sí, hoy empezó Axel un poquito a movilizar gente, ¿no? Recién hoy. Por lo menos empezó. Axel es una gran esperanza. Yo creo que no hay que meterse en las internas que nos quieren hacer entrar. Y en todas estas cosas. Son unos maestros en disfrazar las cosas. Ahora salen con el tema de la aportación de armas. Sí, terrible. Bueno, pero... Es un tema menor. Lo importante es el DNU. Lo importante, más importante todavía, que la ley de bases, que ya veo que va a salir, si es que sale. Espero que no. Recortada. Acá es el DNU. Todas las tropelías que se están haciendo se hacen en virtud del DNU. Sí, sí. Si no hubiera el DNU no se podría, por ejemplo, cerrar tela. Claro. Se hace que ahora nosotros no tengamos información. Hay una sublevación de docentes en misiones. Si no vuelve y solamente nos enteramos porque se levanta la policía. Si no, la gente no se enteraría de la protesta de los docentes en misiones ni un lado. ¿Por qué? Porque no está la agencia TELO. Es un corresponsal de todos lados y tiene que informar, aunque sea rutinar y burocráticamente sobre lo que pasa en las provincias. Acá lo que pasó en la Cámara de Diputados es muy grave. Los diputados votaron en general una ley que no les lleno. Y que más, los que dicen que la redactaron, tampoco la redactaron y tampoco la ley lleno. Son copias del otro. Claro. El secretario de Energía el otro día, que es el de la revisitoria del Senado de Barril, dijo que no sabía, el secretario de Energía no sabía cuál es el costo del barril de petróleo. Exactamente, lo vimos, sí, sí. Pero, pero dice, como si un cocinero no se quiera como se hace como brito. No, no, pero eso sí. No, estamos en manos de unos doctores que se la dan de cirujano, pero que están con cuchillos de carniceros en la mano. Y son carniceros, me parece, ¿no? Es terrible lo que estamos viendo. Ahora estoy viendo la cumbre de Vox. Volviendo, volviendo a los rivales de Mene, Daniel. Sí, sí. Claro, al lado de mi ley, Mene, o sea, Mene te le hacía, te decía palabritas mientras se lo oído, mientras te lo hacían, hacían los desastres. Te endulzaba. Y que no, es que encima te matraste, te insulta. Es una cosa de loco, realmente. Es una cosa de loco que mantenga el apoyo que todavía mantiene. Y lo mantiene porque hay un fenómeno acá, así como la porafobia, la crueldad, todo este discurso, se enanta sobre el antiperonismo. Claro. Esto va a tener un término, el término va a ser cuando la clase media que sobrevive es golpeadísima, golpeadísima, porque la clase media está muy golpeada y va a estar más golpeada. Sí. Mucha clase media se da cuenta que sin ser peronista, sin ser peronista, porque nadie le pide que sean peronistas, aquella clase media que se forjó en los años 60, que tenía un cochecito, la de Mafalda, la de Quino, esa gente se da cuenta que así nos vamos a tacho totalmente y que tienen que volver a aliarse con los pobres para buscar una salida para el país. O sea, otra vez, va a haber algún movimiento de piquete y cacerola, la lucha es una sola en algún momento, no va a haber, por la crisis increíble que está sufriendo, bueno, no podren ni hablar, que no tienen ni para comer. Sí, sí. La clase media no puede llegar a fin de mes. Bueno, ¿qué aporte puede hacer la UCR? Por ejemplo, que era un partido, se puede decir, yo lo podría pensar que era socialdemócrata en su momento y ahora se fue para otro lado. ¿Cómo ves a la UCR? No, es un partido que es una federación de grupos conservadores de los provincianos y acá, bueno, lo que dijo Cristina el otro día de la universidad, cuando le dan el dinero a la UBA para operar, hay una sospecha muy grande de que sea por el voto de Lutó y de los otros, que abandonen su posición de oponerse a la ley de bases sin apoyo. Lutó, 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 va a perder toda la credibilidad, pero que la gente por la calle se burle de él, porque tiene la misma manera que decían. Claro. Que se puede decir, yo no tengo palabras, yo no quiero ser como curio, estar todo el día insultando, pero realmente es, es, qué basura, ¿no? Sí, sí. Qué basura, qué arrastrado, qué tipo, o sea, lo único que le interesa es que no pueda vivir fuera del Estado. Sí, pero hay varios casos así, a mí también me indigna lo de Scioli, y bueno, hay mucha gente que es doloroso ver lo que hace esta gente, doloroso, doloroso. La verdad, pensar que uno le daba lástima que Scioli perdió por un punto y medio con Macri, ahora me alegro que haya perdido, ¿qué querés que te diga? Me alegro. Y sí. Bueno, esto también pone algunos puntos sobre Cristina, ¿no? Porque la verdad que los tres candidatos que puso, el mejor fue Massa, o sea, imagínate. Claro, claro. Y Massa es un hombre de la bajada de Estados Unidos. Sí. Y yo no, yo no me quiero poner en la misma posición que Juan Grabo, que me tocó a yo, a cual respecto, porque creo que cometí un error, este, al discutir con este muchacho, ¿cómo se llama? De la centralista de Atún. Marra. Claro, ¿cómo se va por ahí, Juan Grabo? O sea, nada, sí, yo pienso como vos. Sí, se bajó mucho. Pero, 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 escúchame, es como, ¿por qué no discute con, se agarra grito con, es como con la montilla y no no poder discutir, se tiene que tomar el pelo. Claro. Como canciller es un desastre, es un desastre. Mi tía Tervina, la gorena, tiene más lógica que esta mujer, y que van a cumplir órdenes de la ley, pero bueno, como canciller es una catástrofe. Eso muestra lo arrastrado que está la Argentina, entregando todo a Estados Unidos a cambio de no sabemos nada, porque hasta ahora no hay nada a favor. Los propios norteamericanos no lo pueden creer. No, no, y Europa, muchos europeos tampoco, no, 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 desde ya. Este, decime una cosa, Juan, vos con tu experiencia, estamos hablando, le digo al público, que se prende ahora con nosotros en La Rebelde, con el periodista querido y lúcido Juan Salinas. Decime, Juan, ¿qué porcentaje, o hasta cuándo crees que esta clase media, que todavía tiene un canuto guardadicto ahí de dólares, ese, ¿hasta cuándo va a aguantar dejar de mandar a su hijo al colegio privado y dejar de guardar el auto en un garaje, tener que ponerlo en la calle, etcétera? No, es un misterio, es un misterio. Para mí fue muy alentadora la marcha por las universidades, por la educación pública. Claro. No fue por las universidades. Para mí fue un, porque, si hay acuerdos que son, hay consensos en la Argentina y en la sociedad, pese al enfrentamiento, río Roca, peronismo, antiperonismo, hay cosas que están de acuerdo. Digamos, la educación pública la ideó Sarmiento que era racista. Sí, totalmente racista. Sin embargo, estuvo la buena idea de proponerla. Y la instauró Roca, que sería genocida, pero que Roca, también es cierto lo que dice Abelardo Ramos, que es uno de los fundadores de la Argentina moderna. O sea, una Argentina muy injusta desde ya. De terratenientes. Bueno, entonces, claro, pero no eran antipatrias. Eran gente que arreglaba con el imperio... Era nacionalista, es verdad, es verdad. Para ser ellos los jefes. Ellos eran los dueños de la estancia. Roca es el primero que lo agarra el catalán, como se llama, Violet Macé, ¿no? Sí, Violet Macé. Que le dice que haga una encuesta de cómo estaban los pobres. Los pobres estaban arruinados. Claro. Bueno, Roca se da cuenta porque instaura el ejército, la educación pública y el ejército, y la gente se va a desnutrir. Muchos muchachos no servían ni para hacer una colima. Bueno, esto es lo que llama Millet, que éramos el primer país en el mundo, en riqueza. Claro, la tenían tres o cuatro. Bueno, pero además Millet no hace ni siquiera eso, porque estamos viendo que Roca se preocupó, hay un momento dado, que se preocupó para venir a la gran inmigración. Claro, esa es la gran diferencia de las ultraderechas del mundo en general con este tipo, con este payaso. En general son nacionalistas. Este no. Este no. Para nada. Daniel, hoy aparece el facho de verdad de los antiguos, y nosotros que los abominábamos de ellos, quizás que nos tuviéramos alias, volvimos nacionalistas. Claro. O sea, jamás le dicen que era un loco, uno puede decir que era un loco por sus prejuicios judíos o boviches. Sí, sí. Porque uno puede decir que era loco, que era el mato de la biblia, qué sé lo que... Pero él no era el creador de la paz. Claro. No quería nada. Y su archienemigo, un gran perro, tampoco. 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 Entonces, esa gente del pasado, que no era tan jodida como nadie, para nada. Eran gente con la cual uno se podía pelear. Sí, básicamente. Pero no eran tipos que fueran entregar el patrimonio en común al extranjero a cambio de nada, como quiera ser esta ley de base, de base de la entrega. Sí, sí. De la entrega de todo el país. De territorios, de eso. Y además que este muchacho, y los que están detrás de él, que son los que lo bancan, se salen con la asuncia. Este país va a ser la isla de la tortuga. Bueno, o como Ecuador, va a tener mano del narcotráfico. Porque vos pensás, estos muchachos de los países latinoamericanos, ¿no? Sí. Los narcotraficantes serios. Tienen contadores, tienen empleados, tienen gente que trabaja para ellos. Que no son grandes narcotraficantes, son gente de saco y corbata, que por ahí les manejan a los narcos una equis cantidad de dólares, ¿no? Entonces, suponete que hay un muchacho contador que tiene 5 millones de dólares, ponele, que lo maneja para un capo de la droga. O sea, ahí no hay documentos escritos. Este señor, el contador, lleva una buena vida. ¿A cambio de qué? A cambio de que no se le ocurra traicionar, porque te mataste un balazo. Por supuesto. Ahí no te van a mandar un abogado. O sea, que el tipo se va a cuidar mucho, dirige a los burros a matarse la plata o tirárselo por ahí. La van a rendir cuenta de ese dinero. Y en cambio de eso, vive bien. Y esos tipos van a venir acá, se van a comprar negocios que están funcionando y durante 30 años no van a pagar impuestos. Entonces van a joder a la competencia local, porque nadie va a poder competir con ellos. Es una locura lo que están haciendo. Sí, aparte todos los capitales negros, justamente, tanto de la venta de un narco como de armas, todo eso, todo va a entrar acá, como las torres que están en Rosario frente al río, que son lavaderos de Eduardo Este, por ejemplo, ¿no? Un lavadero de Guita y todo eso. Y bueno. Sí, por supuesto, va a ser así. Pero además, el problema es que esa gente después, los muchachos en Argentina, si estudian y se reciben, tienen que trabajar como profesionales para esta gente. Claro. Y si no estudian y son de las clases populares, el único empleo que encuentran es ser transas, estar en el menudeo, repartir droga o ser soltaditos. Es terrible, es terrible. El único trabajo que va a haber es ese, la Argentina. Mira, Juan, yo lo vivo en carne propia, perdón que haga autorreferencia, le digo al público. Yo tengo una hija, es politóloga, magíster, etcétera, treinta y pico de años, y trabajó en el Senado de la Nación, en el Congreso, como asesora de un senador, por muchos años, más de diez años. Un día se cansó, largó todo y se fue a vivir a Europa. Ahora, en este momento, ahora está en Irlanda, trabajando de otra cosa. Largó la politología, largó todo, porque se cansó de lo que veía al lado, alrededor, y ahora está en el tema del saneamiento ambiental y todo esto de naturaleza, etcétera, trabajando en Irlanda, que no la está pasando bien tampoco, porque yo le dije que acá tenemos a Millet, y ella lo sabe muy bien, que siempre dijo que en treinta y cinco años vamos a ser en Irlanda. Me dice, mira, ojalá que no, porque acá llueve y se inunda todo, las casas, entra el agua en las casas, hay muchos problemas. La mayoría de los jóvenes en Irlanda, el objetivo de Millet para dentro de treinta años, la mayoría de los jóvenes se quieren ir del país y se va. Sí, sí, o a las seis de la tarde están todos tirados en la vereda borrachos. Me lo dice mi propia hija, y estoy hablando de profesionales, no de gente que no. No, entonces también es gente que está media zombie. Así que bueno, lamentablemente a la audiencia le estamos cantando la verdad, es una realidad, hay que estar preparados, por eso te llamamos a vos y otra gente lúcida, como siempre, como para saber de qué se trata la cosa, para tratar de ponernos del lado de la vereda donde tenemos que estar, dejar de escuchar a los Majul, a los Lanata, Yanni hablar, todos Freiman, toda esta gente de la Nación, de Macri, todos estos fachos locos. Daniel, el gobierno de Fernández no fue un buen gobierno, pero la gente tenía un horizonte de precibilidad, de precibilidad, que lo único que lo jorobaba era la aislación. Hoy tenemos una inflación mayor interanual, aunque baje la loncha, no sé cuánto, si las estadísticas son buenas. O sea, hubo una inflación brutal de la que subió mi ley. Terrible. Entonces, estamos en una situación peor, y no tenemos horizonte de precibilidad, más allá de que mi ley pueda seguir bajando la inflación. Es que lo va a lograr, lo va a lograr, si nadie va a comprar nada. Bueno, Domingo Cavallo dice que lo va a lograr hasta el 6-5%, que después va a rebotar. Puede ser. Que no hay manera de plancharlo. Así. Yo pienso que, bueno, como siempre se dice, en un cementerio no hay inflación. Yo pienso que vamos hacia ahí, porque está todo cerrado. Hoy yo venía en un ratito en un colectivo, pasaban los taxis vacíos por todos lados, ya se ven los comercios cerrados. Bueno, ni hablar de la gente tirada a la calle. Bueno, todo lo que estamos viendo no lo quiero repetir. Juan. Consta que los taxis, consta que los taxis hace mucho tiempo que no tienen peones, que lo que sale con los taxis son patrones. Los patrones, los patrones, los dueños del auto. Sí, porque las aplicaciones han acabado con los taxis. Juancito, te agradezco muchísimo esta charla. Por supuesto, la vamos a subir en YouTube en la semana y ya vas a ver que va a tener una repercusión enorme. Todo el mundo te respeta, te quiere, y sabe que tus palabras son de corazón y con mucha experiencia, sobre todo. Así que, bueno, ya tenemos un panorama muy claro, lamentablemente claro, de cómo estamos. Hay que, yo creo, el último mensaje que quiero decir es lo siguiente, hay que empezar por abajo, y por abajo es que cada uno vea qué puede hacer por sus semejantes, porque eso es una época muy dura, y hay que elegir a quiénes podemos ayudar, los que tenemos cerca. Hay que ayudar a eso, y hay que darle ánimo a la gente que se cayó del mapa y que está muy, muy jorobada. Hay que tratar de... Yo admiro a toda la gente que está en los comedores y me parece lo más canalla que se vaya contra ellos, contra estas señoras que cocinan para los chicos y que les está atacando este gobierno de canallas. Sí, vamos a terminar esta nota con vos, con una buena noticia para recordarle a la gente, porque esto pasó esta semana y no le dieron bolilla, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseguimiento a los gendarmes imputados por el caso Santiago Maldonado. Apartaron al juez que benefició a Gendarmería y ordenaron por segunda vez la reapertura de la causa por Santiago Maldonado. Dejo otra cosa. Acuérdense que salió un gendarme que bajó a Santiago Maldonado, subió con la cara llena de sangre. Claro. Lo cual parece que Maldonado se defendió. Seguro. Además yo creo que Maldonado no estuvo todo el tiempo en ese lugar donde lo encontraron. Sino que lo volvieron a poner. Pero bueno, eso es esto. Pero es buena noticia, por lo menos se abrió la causa y hay una esperanza de que se llegue a la verdad. Juan Salinas, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un gran abrazo. Gracias a vos, don Díaz. Un abrazo para la audiencia.